Y todavía hay mucha expectativa en lo que va a pasar a partir del 1 de enero. Todavía están sentados los negociadores de la Unión Europea junto a los del Reino Unido para definir cuáles serán las relaciones comerciales. Así que no se sabe si la salida será con un acuerdo o sin él. En medio de toda esta circunstancia están millones de ciudadanos europeos que están radicados en el Reino Unido y quizás unos tantos más que están planeando establecerse en el territorio con miras a trabajar y vivir aquí en el Reino Unido. Sin embargo, hay ciertos procesos que hay que estar realizando y requerimientos que se estarían necesitando a partir del próximo año. Para tener más detalles sobre estos cambios que se estarían implementando, cuál es la situación de los ciudadanos europeos en el Reino Unido en este momento, hemos invitado a la representante de la organización SETTLE, es la coordinadora de los voluntarios de SETTLE. Se trata de María Luisa Llorente, que está con nosotros en este momento para hablar precisamente sobre este tema. Muy buenas tardes, María Luisa. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Areles. Nos gustaría, antes de entrar de lleno en la situación de los ciudadanos, en conocer un poco más del trabajo que hace esta ONG para ayudar precisamente a los que están en dificultades para entender este proceso que se avecina. SETTLE es una ONG fundada el año pasado con el objetivo de ayudar a los ciudadanos europeos con el proceso de lo que se llama el estatus de asentado. Los ciudadanos europeos residentes actualmente en el Reino Unido o los que lleguen antes del 31 de diciembre del 2020, que es cuando termina el periodo de transición, para poder quedarse en el Reino Unido y ser protegidos por los acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido en cuestiones de ciudadanos, los ciudadanos tienen que aplicar al estatus de asentado, que en inglés se llama el EU Settlement Scheme, para poder lograr la residencia legal en el Reino Unido después del Brexit. María Luisa, ¿y cuál es la preocupación mayor de ustedes? ¿Hay suficiente información para los ciudadanos? ¿Saben qué hacer? ¿O por el contrario, pues no están muy al tanto y podrían correr el riesgo de tener circunstancias más difíciles el próximo año? Bueno, la principal preocupación de nosotros es difundir información. Todavía hay mucha gente que no sabe que debe pasar por este proceso y hay gente que nos preocupa especialmente las personas mayores, por ejemplo, los ciudadanos que han vivido por mucho tiempo en el Reino Unido, que piensan que no deben hacer nada. Nos preocupa la gente que ha obtenido algún tipo de documentación anterior, por ejemplo, la residencia permanente, ese famoso cartoncito azul que tienen algunas personas que han tramitado permisos para familiares no europeos para venir al país. Nos preocupa también la gente que no puede tener suficiente evidencia de su residencia en el Reino Unido o que tienen sus documentos de identidad caducados y estamos aquí para ayudar a todas estas personas en los trámites para obtener la residencia. Hemos visto que algunas organizaciones han hecho insistencia también en las personas, en los adultos mayores, que pareciera, pues primero no tienen la información requerida y por otro lado, pues quizás tampoco los equipos o poder entender cómo son estas aplicaciones. En este caso, ¿ustedes realizan algún tipo de campaña en particular para ayudarlos a ello? Sí, el problema con esta aplicación es que los que la han hecho deben saber, ya se tiene que bajar un app en un teléfono celular para poder escanear los documentos de identidad para iniciar el proceso. Luego el proceso puede continuarse en un ordenador, en un computador, y todo está, es informáticamente el proceso, todo por computación. Entonces hay muchos ciudadanos mayores que se encuentran confundidos, que no tienen los conocimientos técnicos para realizar el proceso. Si contactan con nosotros, somos CETOL y nuestra página web es CETOL.org.uk, podemos organizar asistencia para estas personas y guiarlos en el proceso. Ría Luisa, ¿cuál es el panorama para el próximo año? Estos cambios que se avecinan, este sistema de puntos que estaría aplicando el gobierno, ¿cuál es la expectativa para quienes quieren establecerse aquí? Y si ustedes han tenido demanda o consultas por parte de europeos que están fuera y que están pensando, a pesar de toda esta circunstancia, pues buscar una oportunidad aquí en el Reino Unido. Bueno, sabemos un poco ya lo que va a ser el nuevo sistema de puntos para poder venir al Reino Unido. Las personas que quieran emigrar van a tener que venir con una oferta de trabajo, van a tener que tener un nivel determinado de inglés, van a tener que probar que tienen ciertos fondos para mantenerse inicialmente en el país, las visas van a ser bastante costosas y nuestro mensaje es que para la gente que tenga la posibilidad y quiere enradicarse en el Reino Unido, con las condiciones actuales tienen que estar dentro del país o tienen que venir al Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020 para poder cualificar para el estatus de asentado, el cétor, el pricétor o el cétor estétor. Ustedes han estado llevando también campañas informativas, incluso en el día de ayer estuvieron realizando una en la que estaban tratando de responder, me imagino, las consultas de las personas. ¿Qué tipo de iniciativas están llevando a cabo ustedes para tener más alcance y que las personas puedan comprender exactamente lo que deben hacer? Bueno, estamos tratando de reunirnos con el mayor número de instituciones y organizaciones haciendo campañas también por medio de las redes sociales para que las personas que estén aquí antes del 31 de diciembre del 2020 se registren y apliquen por su estatus de asentado o estatus de presentado lo antes posible, porque pensamos que el año que viene va a haber un poco de confusión entre la gente que ya reside aquí y no tiene un estatus, los que sí te han aplicado un estatus, los nuevos que vienen de acuerdo a otras normas. Entonces puede haber un periodo de confusión y puede producirse también una situación de discriminación porque también los organismos oficiales y las empresas están un poco confundidas con los procesos y con los derechos que van a tener distintos ciudadanos europeos. Entonces la mejor manera de garantizar para los ciudadanos que ya están aquí el reconocimiento de sus derechos y evitar problemas a nivel laboral o con cualquier tipo de institución oficial o la sanidad o a la hora de aplicar a cualquier beneficio del Estado es tener su estatus. María Luisa, ¿y se conoce de casos de personas que se les ha negado, por ejemplo, una oportunidad de trabajo porque esta confusión, esta incertidumbre que haya alguna empresa decidido no aceptar a un trabajador europeo por este proceso de transición? Sí, sobre todo ahora que ya nos vamos acercando a la fecha de corte que es, bueno, el final de este año y hay muchos mensajes por parte del gobierno avisándole a las empresas exactamente que tienen que ver el estatus de las personas que emplean. Hay muchas compañías que de hecho están negándole oportunidades a la gente con pasaporte europeo si no saben claramente cuál es su estatus, entonces por eso la gente tiene que intentar aplicar al estatus de asentado. Ahora, ¿qué papel está jugando la representación diplomática española aquí en Londres para ayudar a sus ciudadanos? ¿Está informando, difundiendo lo más importante, ayudando también en los trámites? Me refiero a pasaportes, toda esta documentación que seguramente se necesita tener al día para poder cumplir con estos requisitos. Sí, la Embajada de España en Londres tiene un servicio que se llama la Ventanilla Única del Brexit y si van a la página web de la Embajada Española de Londres, ahí están todos los detalles, su correo electrónico y su número de teléfono para ponerse en contacto con ellos. También ha habido algunos problemas con el tema de obtener citas para el consulado, que nos están abriendo citas para la renovación de los documentos. Tengo entendido que hay 2.000 citas disponibles mensualmente o escuchamos ayer por parte del consul que están tratando de ampliar el mayor número posible de citas para la atención de los ciudadanos para renovar sus documentos, porque tener un documento en vigor es una de las condiciones indispensables para obtener el estatus. Ahora, ¿se conoce si las personas están decidiendo regresar a su país? Si por esta crisis, de esta situación, ¿se sabe de personas que hayan decidido pues ya dejar de residir aquí en el Reino Unido y volver a España, por ejemplo? No lo he detectado tanto con la comunidad española. Sé que hay mucha gente que ha regresado por la crisis de la pandemia al no tener trabajo aquí en el Reino Unido o estar en uno de estos tipos de forlo o alguna de estas ayudas que ha puesto el gobierno a disposición de los ciudadanos que han decidido volver a España, pero siempre con la idea de volver al Reino Unido. Entonces es importante para esas personas que están fuera del Reino Unido en estos momentos y tienen la intención de seguir residiendo en el Reino Unido, que vuelvan al país lo antes posible si han roto su continuidad de residencia. Puede ser que algunos de ellos ya tengan un estatus, pero al pasar más de seis meses fuera del país pueden tener problemas al solicitar la residencia permanente en el futuro. Es importante que vuelvan al país antes del final de año. Finalmente, María Luisa, estamos en este proceso para tener nuestro nuevo estatus de acuerdo al tiempo que llevamos aquí los europeos, al tiempo que se llega aquí en el Reino Unido, los que tienen poco tiempo y los que tienen más de cinco años. Una vez realizado este procedimiento y llegado el 2021, ¿habrá cambios para las personas? ¿Habrá discriminación en el trato en quienes tienen más de cinco años y los que tienen menos? ¿Cuál sería, de acuerdo a la información que ustedes manejan, porque todavía no está todo absolutamente claro, la condición de los ciudadanos europeos? ¿Habría ciudadanos de primera clase, de segunda clase? ¿Cómo podría estar la situación para el 2021? Sí, la verdad que de momento pensamos que inicialmente va a haber bastante confusión, como dije anteriormente, por parte de las empresas y de las instituciones del Estado, sobre los derechos que van a tener distintos tipos de ciudadanos. Entonces, es importante también resaltar que los ciudadanos que tienen menos de cinco años en el país, que son los ciudadanos que tienen el estatus de preasentado o pre-cetal status, tienen que tener en cuenta que es importante que cuando cumplan sus propios cinco años de residencia, apliquen al cetal status, que es la residencia permanente. Esto no es un proceso automático y las personas pueden aplicar cuando cumplan sus propios cinco años de residencia, sin esperar a que venza el plazo del pre-cetal status. Esto es importante porque al tener ya la residencia permanente, se tiene un estatus mucho más seguro en el país y se tiene derecho, por ejemplo, a beneficios sociales que no tienen derecho a las personas que tienen pre-cetal status, o menos de cinco años de residencia. Y otra cosa importante es que las personas que ya tienen la residencia permanente pueden ausentarse del país por más tiempo, tienen hasta cinco años para estar fuera del Reino Unido. María Luisa, te había comentado que era la última pregunta, sin embargo, quiero compartir contigo la pregunta que nos hace nuestro seguidor Charlie Albert Córdoba. dice que ha intentado obtener una cita para renovar el pasaporte de su hijo en el Consulado Español y no ha podido, que si tienes alguna recomendación, ¿qué puede hacer él para poder obtener esa cita? Bueno, lo que he escuchado es que hay que conectarse al sistema de citas a distintas horas del día, temprano por la mañana o quizás un poco más tarde, o si no, ir a la página de la embajada y conectarse con el servicio de la Ventanilla Única a ver qué pueden aconsejarles ellos y si tienen alguna manera de aligerar el proceso. Finalmente, vamos a repetir la página web de ustedes para que las personas que quieran hacer preguntas, ponerse en contacto, tener alguna recomendación, alguna duda puedan llegar a ustedes. Sí, nosotros somos CETOL y nuestra página web es CETOL, es S-E-T-T-L-E-D.org.uk Y tenemos también un teléfono de asistencia en español que es el 07-511-214-716. Y ese es nuestro teléfono de asistencia en español. Vamos a estar compartiendo tanto la página web como el número telefónico en nuestro chat para las personas que nos están viendo en este momento y tener la información. Queremos agradecerte, María Luisa, tu participación en el programa del día de hoy y seguramente más adelante volveremos a conversar porque esto es un proceso que todavía no se define y seguramente quedan muchos cabos sueltos para definir más adelante. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Arely. Buenas tardes. Bueno, conversábamos con María Luisa Llorente, ella es representante de la organización CETOL, una de las organizaciones, las ONG, que están trabajando para ayudar a los ciudadanos europeos a comprender el proceso que se estaría viviendo a partir del próximo año y hacer los trámites que están pendientes para entrar en esta nueva, digamos, fase que estaríamos viviendo separados de la Unión Europea. Gracias. Gracias. Gracias.